En el lugar del tiempo la vida suyo, junto con el aire se hace que nace el amor En el lugar de su carne que regalamos En la vida tierra de panos y mar, esta guerra es eterna, es fúria que hay Con la libertación es contra la libertad, si no te decido que a todo la plena Y un medio de la fecha es lo que es un callar, pero con sol querida volverlo a encontrar Con mi disco y con machaco yo aprendí la chacarena La cantaba todo el día a sanzar mi campo afuera Andando por el paso gasta de chanquitos ya sabía Y aunque no llene de gringos, a eso no los cambiaría Manito, 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 manito Manito, 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 manito Manito, 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 manito Manito, 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 manito Manito, 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 manito Manito, 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 manito Manito, 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 manito Manito, 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 manito Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es como una de mis recuerdos, ores y de nostalgia Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Verás que lindo es el río desde el puente carretero Va cortando el camino para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Vengo a hacer mi tira en los cantores de Salamanca Para que nunca te olvides, aroma a Santiago y la banda